Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de Tameana, pero vamos a introducir otros minerales aparte de la turmalina negra. En las formaciones que hago y en algunos comentarios de YouTube me habéis preguntado si se puede poner algún mineral aparte de la turmalina negra, que es la piedra que aconseja Juan Manuel. Bien, yo por mi experiencia y la de mi gente cercana, sí se puede trabajar con otros minerales. No hay ningún problema que hayamos detectado de momento y esperemos que siga así. Con lo cual podemos trabajar con cristales, gemas, piedras y minerales. He subido a Patreon, aquí tenéis la información, he subido a Patreon un taller de introducción al uso de las piedras, donde hay material descargable y hay un vídeo teórico práctico donde os explico tres técnicas para armonizar y para diagnosticar el sistema energético principal que son los siete chakras. Además de la parte teórica en el dosier, donde se explica cómo escoger los minerales, los usos de los minerales, la limpieza, aplicaciones de algunos minerales, la amatista, el ojo de tigre, el cuarzo rosa, la venturina, ¿de acuerdo? He hecho este taller, que está por 20 euros, muy económico, lo he subido para que quien resuene y quien lo sienta pueda acceder a él de forma sencilla, práctica y económica. Creo que es a 20 euros desde la web y creo que si es a través de la aplicación sube el precio, no es cosa mía, ¿de acuerdo? Tendréis también el enlace aquí abajo. Con lo cual en este taller de introducción al uso de las piedras, pues tenéis la parte teórica y después esta parte práctica que es interesante. En la parte práctica vais a tener o vais a aprender a cómo hacer un equilibrio energético de chakras, en cómo hacer un test energético de chakras y en cómo hacer una parrilla energética. Así que si queréis disponer de este conocimiento, aquí lo tenéis. Pero para que todos podáis trabajar con minerales directamente ya, a través de este vídeo, de la información de este vídeo, mi recomendación es simplemente tienes que conocer dónde está cada chakra, que aquí también tenéis la imagen. Estos siete chakras. ¿Dónde están localizados? Y qué mineral asociado tiene cada chakra. Podéis utilizar este tipo de mineral que es plano porque es más cómodo para cuando una persona está tumbada o tú estás tumbada poder utilizar los minerales. Pero son más caros que si utilizamos cantos rodados. Así que tenéis estas opciones. El canto rodado, depende de dónde lo coloques, pues puede moverse y caerse. Aquí tenéis opciones disponibles de varios precios. Así que simplemente necesitas tener en tu poder nueve minerales. Aquí veis siete colores, pero dentro del chakra del corazón, el mineral predominante puede ser de color verde o rosa. Y en el chakra raíz, el mineral puede ser de color rojo o negro. Por eso digo disponer de nueve minerales, nueve colores. A partir de aquí, en el corazón y en el chakra raíz, tendréis que escoger entre uno u otro. Bien. Tenemos a una persona que quiere recibir Tameana. Está tumbada, aconsejable en el suelo, está cómoda, está relajada. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos este diagnóstico, si no sabemos cómo están sus chakras, con exceso o déficit de energía, armonizados o bloqueados parcialmente, pues para curarnos en salud, lo que hacemos es colocar los siete minerales. Y que armonice lo que se tenga que armonizar, trabajando con Tameana. Así que vamos a colocar en el chakra corona un cuarzo transparente, en el chakra del tercer ojo una amatista, en el chakra de la garganta, por ejemplo, una lapidazuli, en el chakra corazón una aventurina o cuarzo rosa, en el plexo solar un cuarzo citrino, en el chakra sacro una cornalina y en el chakra raíz, por ejemplo, un jaspe rojo o una obsidiana. Aquí tenéis el ejemplo, ¿eh? De minerales asociados. Colocamos estos siete minerales en los chakras de la persona y los dejamos que actúen por su cuenta durante la práctica. Si es saluz naib, pues durante esos 45 minutos más o menos de la práctica. Si es en maat, pues el tiempo que sea, porque maat es libre. Si es en puja, pues durante esa media horita de puja los dejamos. Y si es ama, práctica personal, durante esos ocho o nueve minutos. Podemos utilizar la parrilla energética que os explico en el taller, también con la práctica ama balance de ambientes, como extra. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Pero, para todos aquellos que os queráis iniciar en el uso de minerales dentro de la práctica tameana, mi recomendación es adquirir nueve minerales, por ejemplo, aquí también tengo la madurita, el cristal de cuarzo. Podemos adquirir estos nueve minerales de base, tanto planos como canto rodado o en bruto. Y, una vez que tú estés tumbada o la persona esté tumbada, colocar los siete minerales correspondientes en cada chakra. También se puede hacer a distancia, yo también lo hago a distancia. Ya sabéis, habéis visto la plantilla que yo comparto en mis cursos, que hay una personita dentro de un triángulo, por ejemplo, pues a esta personita en cada chakra le pongo también un cuarzo. Mentira, un mineral, que a veces son cuarzos, a veces son piedras, a veces son gemas o cristales. Esto en el taller también explico la diferencia. Con lo cual, si yo también hago una sesión a distancia, también pongo los siete minerales en los siete chakras para que ayuden a mejorar y armonizar el sistema energético. A liberar, a soltar, a sanar. Recomiendo muy, muy, muy mucho que dispongáis de alguna técnica de diagnóstico, por ejemplo, el test energético que se hace con los minerales y con una punta de cuarzo, y es muy sencillo, lo recomiendo que lo hagáis antes de la que, de que la persona se tumbe, o antes de que tú te tumbes a recibir una práctica de Tameana. ¿Por qué? Porque con este test energético de chakras, tú vas a conocer qué chakra tiene exceso de energía, déficit de energía, está en armonía o está en parcialmente bloqueado. Si tú tienes esta información y tú te vas haciendo el test una vez al mes, por ejemplo, vas a conocer cuál de tus chakras o cuáles de tus chakras puede ser que sean más débiles o sean más propensos a tener algún desbloqueo, algún bloqueo, algún exceso de energía. Si tú tienes esa información, te vas a cuidar más, vas a prevenir, vas a prevenir, con lo cual es interesante poderte hacer un test, conocerte y mantener tu estado de salud y bienestar. Recordar que los chakras están asociados a emociones, pensamientos y cuerpo físico. Si hay cualquier tipo de desarmonización en un chakra, afecta a emociones, pensamientos y el cuerpo físico. Así que es importante el autoconocimiento, el ser conscientes. Y si viene una persona a tu consulta y tú le haces ese test y después le haces tameana, también le puedes aconsejar a esa persona que se compre un mineral. Por ejemplo, si tiene problemas a la hora de comunicarse, a la hora de escuchar, de entender, de relacionarse, puedes aconsejarle que ya que tiene ese desequilibrio en su chakra de la garganta, que es de color azul, pues que se compre un colgante de la bislazuri, por ejemplo. O que si tiene una calcedonia, pues que la tenga en su mano izquierda para coger energía o en su mano derecha para sacar energía, que la lleve consigo en su día a día. O si tiene alguna reunión, o si es maestro o maestra, pues le va a ayudar a facilitar su expresión. Consejitos. Entonces, siempre como terapeuta, hay que mejorar, hay que crecer, hay que evolucionar. Y todo aquello que sepamos, conozcamos y experimentemos, podemos compartirlo. Con lo cual, para todos, colocar el cristal, cuarzo, gema o mineral en cada chakra correspondiente y hacer la práctica de Tameana que te resuene o que esa persona te haya pedido en ese momento. Cuando se acabe la práctica, recogemos los minerales, los limpiamos y los guardamos. Y ya está. Hemos disfrutado y hemos aprendido. Así que, aquí tenéis, ya os digo, el taller descargable a un precio económico, asequible, para que podáis ampliar vuestros conocimientos como terapeutas profesionales de la salud, para que todo vaya sumando, creciendo. Y cualquier duda, cualquier comentario, me lo ponéis abajo. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor. ¡Chao, chao, familia!